Música Amigos, amigas, muy bienvenidas, bienvenidos a esta masterclass titulada Herramientas metafísicas para alcanzar el éxito. Bueno, antes de empezar deciros que he creado ya una pequeña pestaña en mi web www.maestrolajas.com Ahí he creado una pestaña donde están mis 30 mejores masterclass gratuitas que puedes ver si no has podido verlas o si ya las has visto para repasarlas. Todas las nuevas masterclass como esta que vaya haciendo las iré adjuntando a esa pestaña que acabo de decir. Bueno, vamos a comenzar con esta masterclass empezando por decir que la metafísica y el éxito van unidas. Y he explicado muchísimas veces que cuando hablamos de metafísica hay gente que se asusta o lo relaciona con cosas sectarias o cosas oscuras o cosas no científicas. Siempre he dicho que el nombre metafísica es un nombre que se está utilizando mucho pero que tú le puedes llamar como quieras. Poder mental, ley de atracción, poder interior, conexión con el universo, leyes universales, como tú quieras. Incluso le puedes llamar también magia. Porque la metafísica al final viene a explicar o a poder explicar aquello que la física o la ciencia convencional no puede explicar. Todo aquello que no tiene explicación entraría dentro de la metafísica. Pero según mi criterio y mi experiencia la metafísica va mucho más allá. Explicaría poderes, cualidades, dones que tiene el ser humano como espíritu, no como cuerpo y que serían los que realmente hacen que ocurran milagros dentro de la metafísica. ¿Cómo alcanzar el éxito con la metafísica? La metafísica tiene que ser una forma de vida. Siempre lo he dicho que todas las cosas que enseño, el reiki, la ley de la atracción, los mantras, etc. Tiene que ser una forma de vida y no llevarlo a un estado o a un vínculo sectario, fanático. La metafísica tiene que ayudarte a entender por qué las cosas te están yendo mal, por qué no tienes el éxito, por qué no estás donde tendrías que estar. La metafísica, hoy en esta masterclass voy a volver a profundizar, en este caso, hoy voy a profundizar más en técnicas y herramientas para que puedas comprender y aplicar la metafísica. A mí siempre me ha gustado cuando he aplicado algo, entenderlo. Hacer las cosas por hacerlas no va conmigo. Bien, vamos a conocer aspectos importantes para trabajar con la metafísica y alcanzar el éxito. Vamos a comenzar por la energía. La energía es una de las partes que constituyen el ser humano. Tenemos un cuerpo físico, un cuerpo mental, emocional y un cuerpo espiritual, pero también un cuerpo energético o cuerpo áurico. Por tanto, la energía es muy importante en metafísica. ¿Por qué es importante canalizar y regular la energía? Pues porque la energía está en todo lo que hacemos y decimos, pero sobre todo en los pensamientos y en las emociones que sentimos. Es decir, eso que tú piensas, si estás pensando todo el tiempo, por ejemplo, en desastres, en deudas, en que todo te sale mal, ese pensamiento y esa emoción continua están creando un algo, una energía que va a subir al universo. Todo lo que pasa aquí abajo, como dijo Hermes Trismegisto, el llamado rey del hermetismo y del esoterismo, todo lo que está abajo sube arriba y luego vuelve a bajar. Y lo que es dentro es afuera. Es decir, lo que quiso decir Hermes Trismegisto es que todas las emociones, lo que hay adentro y los pensamientos, lo que hay abajo, vuelven arriba, van al universo y vuelven abajo. Es decir, Dios, el universo, mente cósmica, como lo quieras llamar, respeta nuestro libre albedrío. Y, por tanto, nos va a dar lo que pidamos, sea bueno o sea malo, para que aprendamos a usar ese libre albedrío. O sea, Dios o el universo, si tú pides tener deudas, Dios dice, pues será que por algún motivo quiere tener deudas. No entra a juzgar, porque si no ese libre albedrío que nos dio, no sería tal, sería parcialmente. Y no, nos ha dado 100% el libre albedrío para que lo ejerzamos en su totalidad. Por tanto, cuando tú pides algo, tienes que hacerlo muy concretamente. Pero cuando piensas algo y sientes algo, igualmente. Es importante, hablando de la energía, que puedas tener estos puntos que ahora voy a elaborar aquí, que tengo en el guión, para que puedas trabajar bien con esa energía. Para canalizar bien nuestra energía, necesitamos, apunta, tener conciencia, enfoque, intención y acción. Repito, para trabajar bien con tu energía, necesitas conciencia, enfoque, intención y acción. Bien, ¿lo has apuntado? Conciencia. Es el primer paso. El primer paso es tomar conciencia de tu propia energía. Tomar conciencia de que eres energía, además de cuerpo. Y tomar conciencia de que esa energía está en movimiento siempre. Sobre todo con los pensamientos. Tienes que tomar conciencia de que tus emociones, tus actitudes, tus pensamientos, son energía que luego, después de subir arriba, van a bajar abajo y se van a transformar en algo. Enfoque. Una vez que somos conscientes de estas energías que estoy mencionando, podemos y debemos enfocarnos en lo que realmente deseamos. Esto implicaría visualizar con claridad nuestros objetivos y sueños. Es decir, si quieres conseguir el éxito en un terreno específico, en la música, como escritor o en lo que sea, tus pensamientos, tus emociones y tu mente tienen que visualizar, enfocar con visualización eso concreto que quieres. No te puedes dispersar. Intención. La intención es poderosa. El doctor White Dyer, el famoso de tus zonas erróneas, escribió un libro que se llamaba El poder de la intención, donde decía claramente que mucha gente quiere, 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 pero no hace. Solo con la intención no es suficiente. Aquí, en la metafísica, la intención debe ser clara y positiva. Tenemos que enviar una señal fuerte al universo de lo que queremos atraer. ¿Cuál es tu intención en eso que estás visualizando y sintiendo todo el tiempo? ¿Cuál es tu intención? Conseguir esto, esto, esto tiene que ser clara. Los pensamientos, emociones y la intención de lo que deseamos alcanzar en nuestra vida tiene que ser nítida. Porque si no llega bien al universo tu intención, pues lo que vas a recibir va a ser difuso. Y, por último, y no menos importante, la acción. La palabra propia lo dice. Hay que hacer tomar acción. No se trata de pedir y de pensar solo, sino de tomar acción en relación a lo que estamos pidiendo. Por ejemplo, si estás pidiendo un trabajo, pues tienes que echar currículums, hacer llamadas, hacer acciones. Solo por desear tener un trabajo no es suficiente. Como dice el famoso chiste que siempre que hago clases similares a esta, siempre pongo el mismo chiste de ejemplo. Ese hombre que pedía que le tocara la lotería porque era muy pobre. Y un día y otro, así varios meses, hasta que Dios se le apareció y le dijo. Hijo mío, yo quiero que te toque la lotería. De hecho voy a hacer que te toque la lotería. Pero por lo menos compra el boleto. Es decir, a veces pedimos y lo que pedimos no tiene acción. Es decir, no puedes estar pidiendo algo y tú no hacer nada. Y dejar que todo lo haga el universo. Nosotros, en relación al éxito, tenemos que también trabajar junto con el universo en las cosas que pedimos. Ahora vamos con las claves para saber cómo pedir. Es que pedir, pedir, puedes pedir. Pero si no sabes pedir, no vas a recibir de forma correcta, como estoy diciendo. Bien. ¿Cómo trabajamos con el universo y la metafísica para pedir? Bueno, las claves aquí serían palabras, frases o símbolos. O sea, podemos pedir utilizando palabras, frases o incluso dibujos, símbolos. Hay muchas formas de pedir. Por ejemplo, cuando hacemos el tablón de los deseos o el mapa de los deseos o del tesoro en la ley de atracción, utilizamos símbolos. Ponemos dibujos, ponemos fotografías y luego pedimos. Es decir, hay varias formas para trabajar, como pueden ser palabras, frases o símbolos. Bien. Estos son, por decirlo así, las frases. Los símbolos y las palabras actuarían como códigos de comunicación con el universo. Son como palabras mágicas que abrirían las puertas de la manifestación. Pero, ¿cómo elegimos nuestras claves? Pues hay algunos consejos para seleccionar las claves adecuadas para ti. Simplicidad, positividad, especificidad y emoción. ¿Vale? Repito. ¿Cómo elegir las claves? Pues con simplicidad, positividad, especificidad y emoción. Simplicidad. Las claves que tú utilices para pedir deben ser sencillas, claras, simples y directas, sin mucha complicación. En lugar de decir, no quiero deudas, aquí la clave sería, desea Udán, abundancia financiera. La palabra no vamos a intentar quitarla. Bueno, intentar no la vamos a quitar porque la palabra no puede tener en nuestros mensajes una connotación negativa. Bien, positividad. Como digo, decir siempre, deseo, abundancia. Especificidad. Seamos lo más específicos posibles. Quiero tener éxito. ¿Pero en qué? En la música. ¿Pero como qué? ¿Como autor de canciones? ¿Pero de qué? ¿De pop, por ejemplo? Es decir, cuando pedimos al universo algo inespecífico, pues la respuesta va a ser inespecífica. Tenemos que tratar siempre que hagamos peticiones, sean por palabra, por pensamiento o la forma que elijamos, de que sean totalmente específicas y detalladas. Y la emoción, es muy importante, conectar esa emoción sintiendo, visualizando que ya tienes eso que deseas, hace que ese deseo, eso que pidas, ocurra antes. La emoción es una energía, igual que los pensamientos, muy poderosa. De hecho, diría que es el motor de los deseos. Así como sea de fuerte tu fe y tu emoción, así de rápida será, digamos, que se cumpla ese deseo o esa petición. Vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer un ejercicio porque siempre he dicho que la teoría está muy bien, pero también es importante la práctica. Bien, quiero que ahora mismo pienses en un deseo o en un objetivo. Piensa en algo que quieras cumplir, algo que realmente necesites y algo que sea grande. No tengas miedo a lo grande que sea. Venga, empezamos. Piensa en un objetivo o deseo que quieras que se cumpla. Bien, ahora tienes que buscar una clave efectiva para ese deseo. Recuerda, mantén esa clave que sea simple, específica y emocional. Busca una clave para esa emoción, perdón, para ese deseo que acabas de pensar. Ahora tienes una clave poderosa para utilizar en tus prácticas metafísicas. Estas claves se convierten en herramientas específicas para atraer lo que quieres. ¿De acuerdo? Vamos a pasar al siguiente capítulo, pero quiero que cada capítulo que acabe, antes del siguiente, que repases todo lo que acabo de decir. Porque a veces ocurre que es tanta la información que puede darse o que puedo dar en mis masterclass que igual te pierdas. Por ello, no veas esta clase entera, puedes pararla las veces que quieras. Es una grabación. Y repasa todas las notas. Bien, mientras apuntas y repasas, vamos a la siguiente lección. Bien, continuamos. Ahora vamos a hablar de otro elemento importante en metafísica para alcanzar las metas que quieras o que se cumplan tus deseos para llegar al éxito. La fe es esa cualidad que hace que tengas claro de que eso que quieres cumplir en algún sitio dentro de ti en el universo ya se ha cumplido. La fe es creer claro y nítidamente y sentirlo que eso que pides, no importa lo grande que sea, ya está cumplido. No hay ninguna duda. La fe es el motor, como dice Uncurso de Milagros, la fe es el motor de los milagros. Si no tienes fe, da igual todos los ejercicios que yo te enseñe, todos los mantras que hagas, todas las oraciones que hagas o todo lo que hagas. La fe es el motor de los milagros. Por tanto, vamos a hacer un ejercicio para trabajar la fe. Bien, punto uno para hacer este ejercicio. Imagina tu deseo o meta como si fuera una semilla que has plantado en el jardín de tu mente. Imagínate que en tu mente hay un jardín y que hay plantas tu deseo, pero en forma de semillita. Esa semillita va a ser tu deseo. Esta semilla necesita ser regada con la fe constante para que crezca y florezca. Sin embargo, si hay duda o falta de fe, pues serán como plagas que arruinen la plantita que tienes en tu jardín. La fe es una fuerza poderosa en la manifestación, como he dicho. Lo que tienes que hacer en este ejercicio es, todos los días, puedes hacerlo por ejemplo por la noche, antes de dormir, visualizar como esa semilla que está en ese simbólico jardín que es tu mente, crece un poquito más, como le salen las hojas, como el tronco se va haciendo fuerte, como va creciendo y le van saliendo hojas o frutos. Porque recuerda que esa plantita que vas a ver crecer cada día, simbólicamente es ese deseo que tú quieres, que ocurra es la fe, tu fe fortaleciéndose. La fe no significa que debamos ser ciegos a la realidad o ignorar los obstáculos. Ya sabemos que el mundo está lleno de dificultades y de problemas y de situaciones adversas. Eso lo sabemos y lo tenemos claro. Por ello, hay algunas estrategias para mantener la fe en nuestras manifestaciones, para que la fe no se debilite y no perdamos la fe, porque es muy fácil perder la fe. La visualización, la afirmación, recordatorios visuales y mantener un diario son los consejos que te voy a dar ahora, para mantener y fortalecer la fe. Visualización, el visualizar regularmente con fuerza, con emoción, eso que deseas que ocurra, viéndolo con todo detalle como si realmente ocurriera, es una herramienta que va a ayudar a fortalecer la fe, porque si lo ves y lo sientes, lo crees. Las afirmaciones, el afirmar que eso ya ha ocurrido y hacerlo con emoción, también va a reforzar nuestra fe. Recordatorios visuales, hacer tu mapa del tesoro o pegar fotos o dibujos de eso que quieres que ocurra y verlo, visualizarlo todos los días, te va a hacer recordar que estás trabajando con tu fe en eso que quieres conseguir. Y es el ver esas mapas del tesoro o esos elementos que te recuerdan eso que quieres conseguir, también va a fortalecer tu fe. Y tener un diario de gratitud también puede fortalecer la fe, donde puedas registrar todas las cosas que has pedido y van ocurriendo paulatinamente. Es decir, cómo esos pequeños milagritos se están manifestando. El leer regularmente cómo ocurrieron esos milagros, cómo cambiaron tu vida, también va a fortalecer tu fe. Bien, pasamos ahora al capítulo recibiendo respuestas del universo. Quiero que sepas algo, y es que el universo te está hablando todo el tiempo. ¿Cómo, maestro Lajas? Yo no escucho nada. El universo no habla así, hola, Pepito, Pilar, Manuel, María, no. El universo tiene diversas formas de comunicarse con nosotros. Y el saber reconocer esos mensajes o ese lenguaje va a fortalecer también nuestra fe y va a recordarnos que no estamos solos. Bien, la clave para recibir o aprovecharnos o entender esas señales es estar receptivos, no llevar orejeras. Dado que el universo puede hablarte de diversas formas, tienes que, desde ahora, desde que hagas tu petición de tu deseo, primero pedir el deseo. ¿Lo has pedido ya? ¿Sí? ¿Ya? Y has buscado la clave. ¿Lo vas a hacer en palabras, lo vas a hacer en afirmación, lo vas a hacer en visualización? ¿Ya tienes las claves para trabajar tu deseo? ¿Sí? Bien. Pues ahora lo último, el siguiente que tienes que hacer es cerrar los ojos. ¿Lo puedes hacer ahora? Respirar profundamente y conectarte con el Espíritu Santo, que es la energía de Dios que hace que ocurran los milagros. Visualiza cómo el Espíritu Santo está entrando en ti. Y ahora, di en voz alta, Padre, te ruego, te pido, que a partir de ahora me envíes señales concretas y claras para que yo sepa que me estás ayudando en cumplir esto que yo he pedido y que, si yo tengo que hacer algo que no estoy haciendo, envíame señales de qué debo hacer. Gracias, Padre, porque sé que me has escuchado. Amén. Abrimos los ojos. Bien, con esto que acabas de decir, le estás dando permiso a Dios, al Universo, para que te envíe señales. Y te aseguro, te lo prometo, te lo juro por lo más sagrado, que te va a enviar mensajes. Los mensajes pueden ser de muchas maneras. Pueden ser en sueños. Pueden ser en mensajes que veas en la tele, en un libro, en un escaparate de una tienda, en una conversación que estés escuchando en un avión o en un tren. Es decir, lo que tienes que hacer ahora es prestar mucha atención a dónde pueden estar los mensajes que el Universo, que Dios te va a mandar. Muy importante. No puedes dar por hecho todo lo que veas como antes. Habrás pedido señales, por tanto, tienes que estar atento a todo lo que ves y escuchas para ver si hay Dios, el Universo te está enviando una señal para decirte algo. ¿Cómo podemos aprender bien a escuchar al Universo? Bueno, pues aquí hay unos consejos que te doy. Uno, cultivar la conciencia. Ser conscientes, como he dicho, de que el Universo te habla todo el tiempo. Teniendo esa conciencia y esa conciencia, te abres, estás abierto a recibir los mensajes. Dos, silenciar la mente. La mente, el ego, te va a decir, pero qué mensajes del Universo, esos son tonterías. Hay que aprender a quitar ese ruido y abrirse a la verdad. Y la verdad es que el Universo nos puede hablar. Confianza intuitiva. Aprender a confiar en nuestra intuición, como he dicho, es fundamental, porque ella, la intuición, nos va a decir ¡Ah! Eso es un mensaje del Universo que me quiere decir tal cosa y cual cosa. Interpretación. Tenemos que estar preparados, como he dicho, como podemos recibir de formas muy simbólicas los mensajes del Universo, pues tenemos que aprender a interpretar lo que hay detrás de un pajarito que se nos posa delante, de un niño que nos miren y sonríe, o de cualquier otra manera en la que el Universo nos hable. Ejercicio práctico. Vamos a hacer un ejercicio práctico. Cierra los ojos. Te pido que cierres los ojos. Respira profundamente. Siempre cogiendo mucho aire por la nariz y expulsándolo lentamente por la boca. Bien, ahora afirma. Yo di tu nombre y apellidos. En este día y en este momento, querido Universo, querido Dios, querido Padre, me abro a ti y estoy receptivo y tengo todos los dones y cualidades que tú me diste porque soy hecho a tu imagen y semejanza para poder captar y entender todos los mensajes y conversaciones que tú me des a partir de ahora. Gracias Padre. Amén. Después de hacer esta manifestación, le estás diciendo al Padre que te ayude a entender su lenguaje y sin duda que te va a enviar todas las ayudas que ni te imaginas. Yo podría estar aquí hablando sin parar, no una hora, ni una semana, ni un mes, años, de todas las miles de formas de mensajes que he recibido, claros y nítidos, del Universo cuando he pedido algo. Yo tengo que manifestar que los mensajes que me ha mandado el Padre y siempre el Universo han sido tan claros que a veces hasta me he espantado, a veces hasta me he quedado de piedra, de ver casi, casi como si me hablara Dios literalmente. Yo esperaba cuando empecé a trabajar con esto hace muchos años pues que los mensajes iban a ser muy superfluos, muy simbólicos, muy abstractos y cuando había respuestas nítidas y claras, pero tan claras como el agua es cuando no puedo dudar de que Dios, el Universo, habla siempre claro. Solo tienes que estar dispuesto a escuchar qué es lo que yo hice. Eso sí recuerdo que en el momento que yo dije quiero escuchar el Universo recuerdo que tuve claro que abrí toda mi mente y mi corazón. Quizá por eso he recibido y sigo recibiendo mensajes claros de qué hacer o no hacer o cómo hacer. Continuamos. Uso de varias herramientas. Bien, imagínate que tienes un taller, un taller de coches de reparación de vehículos y ¿qué hay en los talleres? ¿Qué tiene que haber? Pues normalmente hay una caja de herramientas, ¿verdad? Y en esa caja de herramientas hay distintas herramientas. Pues llaves para quitar tornillos, taladros para hacer agujeros y cosas así, martillos y demás. Es decir, un buen mecánico necesita una buena caja de herramientas. Pues un buen metafísico necesita también muchas herramientas. A lo largo de casi 13 años que va a hacer en noviembre este canal y con mis decenas de libros publicados y los muchos cursos que he hecho, he mostrado muchísimas, os he mostrado y os sigo mostrando muchísimas herramientas para trabajar con metafísica. ¿Qué herramientas son mejores maestrolajas? Pues habrá algún mecánico que dirá yo estas averías las arreglo con estas herramientas. Y vendrá otro mecánico y dice no está mal pero yo he aprendido a hacerlo mejor con esta llave y este martillo. Es decir, todas las herramientas son buenas lo que importa es la persona como las necesite. Igual por tu educación concreta o por mil circunstancias tú necesites más o mejor unas herramientas y otra persona necesite otras. Lo que aquí quiero aclarar es que todas las herramientas metafísicas son buenas. Lo que diferencia o lo que es diferente es que puede que a ti los mantras te funcionen y a otro no. Puede que a ti que las afirmaciones positivas te funcionen y a otro no. Puede que a ti te funcione trabajar con no sé con reiki y a otro no. Pero si no quiere decir que las herramientas del que no le funciona sean malas. Sino que cada uno tenemos unas necesidades concretas. Pero en general las herramientas básicas básicas que se trabajan en metafísica aunque ya las he dicho un poco en esta masterclass las vuelvo a repetir serían la visualización la visualización creativa es decir visualizar eso que deseas y sentir que ya ha ocurrido las afirmaciones positivas afirmar sé que ya tengo esto que deseo lo afirmo y hecho está amén. La meditación es una herramienta que nos conecta nos ayuda a encontrar la paz a quitar el ruido y a conectarnos con eso que deseamos que ocurra los cristales los cuarzos y las gemas también pueden ser ayudantes para ayudarnos a canalizar la energía y poder potenciar nuestros deseos y hacer elementos como puede ser el cheque de la abundancia o el tablón de los deseos también puede ser una herramienta de ayuda pero como he dicho cada situación cada persona es única y el universo si tú pides universo dime qué herramientas son las apropiadas que yo necesito pues posiblemente aparezca un libro que no conocías o un curso que no sabías que existía el universo te va a poner las personas y las herramientas necesarias para que se cumpla eso que tú realmente deseas bien continuamos ahora te estarás preguntando es que es mucha información maestro lajas lo sé sé que es mucha información por ello ahora vamos a analizar o a resumir un poquito para que todo esto pueda ser entendido porque puedo puedo entender que igual algunos de los que me seguís estéis en un estado muy maduro muy avanzado de metafísica espiritualidad terapias diversas y puede que alguno de los que estén viendo mis clases estén iniciándos por tanto para esos que estáis empezando que os pueda parecer todo esto muy confuso vamos a hacer un pequeño resumen unas aclaraciones de cómo trabajar bien lo primero que tienes que hacer es evaluación de tus circunstancias antes de hacer una petición de un deseo evalúa cómo estás actualmente y cuáles son tus verdaderos necesidades porque a veces pedimos 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 y no sabemos ni lo que pedimos y lo importante es saber si eso que pides realmente lo necesitas o solo es puro vicio yo quiero miles de millones de dólares esto es lo que necesitas realmente porque desear una cosa que no necesitas pues puede ser frustrante y lo digo por experiencia claridad en el deseo como he dicho antes si pides por ejemplo quiero ser feliz pero en qué campo en todos en el amor en el trabajo tener éxito en tus negocios es decir si no hay una claridad en nuestras peticiones el deseo cuando vaya a bajar a cumplirse a materializarse va a ser insulso no va a ser claro lo que se materialice técnica adecuada como he dicho antes hay muchas herramientas pero tenemos que elegir la herramienta sea ley de atracción sea radiónica sea péndulo hebreo sea la que sea con la que nos sintamos cómodos repito que ninguna es más poderosa que otra todas funcionan yo he probado todas y aún sigo probando algunas que me llegan nuevas porque quiero conocer todo y sentir si esa técnica me va a hacer sentir cómodo vale entonces es muy importante la técnica o la herramienta adecuada para pedir no utilizar cualquiera porque si va voy a hacer la ley de atracción ah me compro un péndulo hebreo no tienes que antes de trabajar con esas técnicas con esas herramientas sentir si te conectas con ese tipo de técnica o herramienta frecuencia y persistencia para trabajar con metafísica para que se cumpla un deseo sobre todo si es grande esto no lo pides ahora y te olvidas cada día tienes que trabajar con ello tienes que tener una disciplina y una persistencia en cuanto que todos los días constantemente hasta que se cumpla tienes que trabajar hay gente que visualiza un poco hace unos decretos hace cuatro cosas y como no ocurre nada lo deja esto no es así la persistencia es muy importante en metafísica bien para resumir cómo encontrar el éxito con metafísica debes entender los puntos que yo he querido transmitir aquí que son muy parecidos a los que he transmitido en otras masterclass es decir punto primero somos energía no lo olvides y esa energía se manifiesta en los colores se manifiesta en muchos aspectos la energía el chi el ki universal está en todos los sitios pero también en nuestros pensamientos no olvides la máxima del maestro del esoterismo Hermes Trismegisto que dijo lo que es abajo pensamientos emociones es arriba lo que es adentro todo eso que hay dentro de ti todo lo que sientes es afuera entonces primer concepto todo es energía que es una de las siete leyes metafísicas por tanto tus pensamientos y tus emociones si son pensamientos y emociones negativas esa energía va a traer más energía igual es la causa la ley de causa y efecto eso que estás dando es lo que vas a recibir siempre si estás dando expulsando energía pensamientos emociones negativas de deudas de desastres de hablar mal de la gente de criticar de calumniar eso es lo que vas a recibir siempre por tanto primer punto para alcanzar el éxito con metafísica controlar y cribar filtrar nuestros pensamientos y emociones en cuanto hay un pensamiento negativo o una emoción negativa rápidamente la sustituimos con un decreto o un pensamiento o una visualización positiva luego tenemos que saber qué pedir quiero una caja universo y el universo te dice una caja de qué pues una caja de bombones ah bien pero de qué tipo de bombones ah pues de chocolate y nueces bien y de qué marca de la marca X ¿cuántos bombones quieres? pues quiero la caja grande la de 24 bombones muy bien eso es ser concreto es decir cuando pidamos aparte de tener los pensamientos y emociones positivas el ser concretos en lo que pedimos si pedimos quiero una caja pues a lo mejor te mandan una caja llena de avispas o una caja vacía ¿vale? después todas las herramientas que hay metafísica son muchísimas son muchas cada vez además van apareciendo más símbolos de reiki numerología códigos sagrados ley de atracción péndulo hebreo etcétera 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 son muchísimas las herramientas que hay y de hecho yo llevo ya más de 12 años enseñando muchas herramientas pero lo importante aquí que os enseña hoy es que trabajes con las herramientas que te hagan sentir cómodo que no lo hagas solo porque fulanito o menganita te ha dicho que esta es la herramienta más poderosa no hay herramientas más o menos poderosas sino herramientas que cuando conectas con ellas y te sientes cómoda o cómodo es cuando empiecen a funcionar yo con las que trabajo ahora son con las que me siento cómodo trabajo con el anillo adelante trabajo con el péndulo hebreo trabajo con reiki trabajo con mantras etcétera con las herramientas que yo trabajo me hacen sentirme bien entonces esa es otra parte importante de todas las herramientas que existen busca aquellas que te hagan sentir cómodo bien las señales del universo el universo como he dicho antes te habla todo el tiempo pero tienes que estar receptivo es como si el padre va a hablar al hijo de algo importante y el hijo se pone los audífonos como el hijo va a entender bien lo que el padre le está diciendo o está viendo la televisión y a ratos le mira si papá te estoy escuchando no puedes estar escuchando profundamente lo que dice tu padre si estás viendo la televisión la mente se dispersa enseguida por tanto desde el momento que hagas tu petición de tu deseo de eso que quieres que ocurra tienes que estar muy receptivo al padre a los mensajes que te envíe que pueden ser de diversa forma por sueños por mensajes en la televisión frases en un libro o que recibas un mensaje de publicidad pero que tenga subliminalmente escrita una respuesta de algo que tú has pedido esos mensajes te van a fortalecer tu fe porque Dios el padre el universo te va a decir yo estoy trabajando contigo en tu deseo en eso que quieres cumplir pero dos también esos mensajes pueden decirte tienes que hacer tal cosa que yo no puedo hacer es decir imagínate que te dice el padre estoy moviendo las energías para que encuentres un buen trabajo pero igual te manda un mensaje subliminal que diga pero tienes que llamar a esta empresa o enviar este currículum o hablar con tal persona puede ser ¿no? es decir el que estemos receptivos a los mensajes del universo es muy muy importante para fortalecer nuestra fe y para saber qué hacer en cada momento y hablando de fe la fe es el motor como he dicho antes de los milagros es decir si haces todo lo que hagas con las herramientas que elijas de forma monótona no creyendo que eso va a funcionar de verdad no funcionará no ocurrirá el milagro repito la fe es el motor del milagro si no hay fe si no crees firmemente que eso que estás pidiendo va a ocurrir no ocurrirá es así de claro de nítido y por último la disciplina hay gente que empieza con mucha euforia gente que ha hecho cursos conmigo de los muchísimos cursos que he hecho que han empezado con una euforia tremenda pensando que haciendo esto dos, tres días cuatro días una semana cambiaría su vida y luego pasa un mes dos meses tres meses maestro rajas esto no funciona esto no si no tienes persistencia disciplina paciencia pues tampoco van a ocurrir las cosas el tiempo de dios del universo es perfecto no tiene que ver con el tiempo del hombre el hombre el ego quiere siempre que las cosas ocurran ya para ayer y las cosas según el tiempo de dios ocurren cuando tienen que ocurrir porque nosotros vivimos en el piso bajo y vemos lo que vemos desde un piso bajo pero dios vive en el piso 100 y por tanto tiene una visión completa de todo lo que nos rodea de lo que no podemos ver de lo que es mejor para nosotros y del momento que es mejor para nosotros por ello la persistencia la paciencia y la fe son muy importantes en todo esto y por último trabajar con el amor es muy importante y por qué digo esto porque hay mucha gente que cuando hace peticiones hace peticiones muy egoístas y en metafísica hay una máxima que yo la he dicho muchas veces y que la vuelvo a decir aquí que es muy importante a la hora de pedir pedir todo para el mejor y mayor beneficio para todos mucha gente pide cosas para él mismo para ella misma quiero un mejor cuerpo para mí quiero tener un hombre o una mujer que me haga feliz sería bueno que cuando hagas tus peticiones pueda esa petición involucrar a mucha gente decir que ese milagro pueda a la vez favorecer a mucha gente porque cuando trabajamos con metafísica con el amor es decir pensando en los demás no solo en nosotros os puedo asegurar que el milagro es más rápido y es más fuerte porque el amor lo puede todo como dijo el apóstol Pablo muchísimas gracias nos vemos en el próximo vídeo en la próxima masterclass y volver a recordaros que en mi web www.maestrolajas.com hay una pestaña donde podéis encontrar mis 30 masterclass que he seleccionado gratuitas que he ido haciendo durante todos estos años que os pueden ayudar en vuestra vida y en esa pestaña esta masterclass de hoy y todas las que vaya haciendo las iré adjuntando gracias gracias y si no te has suscrito suscríbete que es gratis activa la campanita para que así cada vez que yo suba la masterclass un vídeo una entrevista en mi canal youtube te avise y si te gustan mis vídeos aconseja y recomienda mi canal a otros y dale like bendiciones chau chau Gracias por ver el video.